Panacongo Panacongo Una mi voz a sus voces, mi melodía a sus acordes La piel y el alma estremecen cuando la sangre responde Palenque y Matongue, la misma tierra son, pasador, trabajo África vive donde suena el tambor, en María, Lavaje, el Turbo o el Timbiquí Puerto Escondido, Tumaco y hasta Quintoa Buenaventura, Cartagena, el Concuesta, Kioba de Tierra Buenaventura, Cartagena, el Turbo o el Timbiquí Oh Yahweh, pensé a Peve y Namboga, Colombia Pensé a Kimya Namboga, Congo Oh Yahweh, Hichasayalipop Purple Jeme Rajena Bogota Lugumbachiel Jeme Rajena Barangpilla Oh Oh, xíanganyé Jeme Rajena Menechin Ombuximaye Jeme Rajena Cantarena Matongue na palenque Y si na ale pumajo leo na joe Sucuse na champeta Matongue na palenque Pojo cabizzo eh 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 Matongue na palenque Pojo cabizzo eh 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 Pongo na palenque E tu vas e moco Faz amor trabao Que mi abueli ngon pico na mozala Leropa na Congona, Colombia va sangani Va se pelisa africana america O Eropa na asiatina o seani Oh mamamunue Las cuerdas de tu guitarra Cruzan caminos y puentes Unen los brazos y el alba Abrazan dos continentes Kinchasa ya lipopo Chumelaje na mogota Lubumbashi eh Chumelaje na baranquilla Oho kisanganie Chumelaje na meneji Mujima ye Chumelaje na patahena Matongue na palenque Y si na ale kumajo leo na doe Chumelaje na patahena Chumelaje na patahena Ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Oh, oh, oh Ay, 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 ay 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 Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay